Gracias por ver el video Vamos a 50, vamos a 60 Una bolita, boludo La tenemos pegada para golpe, vamos a 50 Me encuentro en comunicación telefónica Con Juan Carlos Campos ¿Y quién es Juan Carlos Campos? Es el dueño del Fiat 600 Que pasó una Dodge Ram En medio de la ruta Y ese video sorprendió en las redes sociales Juan Carlos, buen día Buen día, ¿qué tal? Feliz Día del Trabajador en principio Bueno, muy amable, igualmente para vos Y bueno, para toda la gente que te vaya a escuchar Y ver este video Ahí está A ver, contame un poco la historia de este Fiat 600 Con el que andabas a más de 150 o 160 kilómetros en la ruta Pasando una Dodge Ram Que generó una sensación tremenda el video Que hasta a vos te sorprendió Bueno, sí, mirá Es un Fiat 600 Que tengo aproximadamente hace 3 años 3 años y medio Lo compré Porque lo vi Y bueno Cuando lo vi publicado Me gustaron las líneas del auto Es un auto que Que no tiene ninguna autoparte cambiada Y cuando lo vi Ya te digo Me gustó Está totalmente original este vehículo Ese auto está original Sí, sí, sí Cien por cien original ¿Y qué preparación le hiciste al motor? Porque para que dé esa velocidad Y a ese régimen de vuelta Algo le hiciste Bueno, el motor tiene una preparación Que cuenta con una leva Una palestrini Tiene pistones forjados Con aro fino Tiene un kilo y medio Que se alivianó Todo lo que es las partes móviles del motor Este, un kilo y medio menos, obviamente Este, se balanceó Y bueno Se le puso después Encendido programable Tiene carburador doble boca La tapa Tiene la tapa del FIA Este, 133 Trabajada Y bueno Caño de escape Caño silen De acero inoxidable Y bueno Un par de cositas más Bomba de nasta eléctrica Un par de cosas Que hacen a la suma De que el auto Puede desarrollar por ahí Esa velocidad Y un poco más, sí O sea Por lo general No suelo andar Esa velocidad a fondo Pero a veces Cuando es necesario Sobrepasar un vehículo O algo Se usa la potencia Ahora Llamaste la atención A la gente que iba en la Dodge Ram Y bueno Ellos después finalmente Obviamente le sobra máquina A la Dodge Agarró y te pasó Pero el gesto tuyo Fue como diciéndole Pasá, pasá Te ve perfectamente Ahí esa sensación Vos encontraste la camioneta Te enganchaste atrás Y iban subiendo de velocidad ¿Cómo fue el asunto? Bueno, venía yo Del lado de Junín Y venía viajando Más o menos A 120 Más o menos Es lo que suelo andar En la ruta Y bueno Pasa la Dodge Ram Y la acompañante Como que me saluda Saca el brazo Me dice Bueno, fuerza Lograste 120 Chabón Una cosa así De aprobación Claro, claro Y bueno Y entonces ahí Aceleré un poquito Como para Para que viera que había Y bueno Eso lo Que había resto Aún más de los Claro, exactamente Pero generalmente Suelo viajar A 120 Que es la velocidad Que va tranquilo El motor Viste Sin forzarlo tanto Sin Sin Tampoco Gastar tanto combustible Porque por más que Un FIA 600 Llevándolo a un régimen alto Gastar Es decir La caja de cambio La caja de cuarta Normal No, no La caja de cambio Tiene una caja de cambio Que le hicimos Con mi hijo Este Los engranajes Me los hizo Graf Que es una empresa Que hace engranajes Para todo lo que es Auto De alta Competición Dakar Y todas las Fórmulas internacionales Y nacionales Este Y después armamos Con mi hijo La caja Es una caja Hecha Con engranajes Con clan Con enganches Con clan Edicoidales No son rectos Como los autos de carrera Porque si no Haría mucho ruido Dentro del habitáculo Y yo lo que quiero Es viajar tranquilo Porque en realidad Debo aclarar algo Es mi auto O sea Yo lo uso Para todos lados No es un autito Que yo armé Para divertirme solamente O sea No es un auto Para picada Sino que Es tu auto De calle Digamos De uso diario Pero Preparado Digamos Que rinda bien Exactamente El auto Yo lo armé Para viajar Para andar Como si fuese Que te vas Y te compras Un auto nuevo Y lo usas Bueno yo lo hice De la misma manera Y lo hice Con la performance De un auto nuevo O sea Incluso Cosas mejores Porque El auto Tiene una potencia Que quedó En 61 caballos A la rueda O sea Estamos hablando Nosotros Tiene 70 caballos Al motor Freno a disco En las 4 ruedas Bomba de freno Doble circuito Y bueno Es como si fuese Un auto nuevo No era La misma La misma prestación Y bueno Como te venía diciendo De la caja Le hice la caja De quinta Para que el motor Viaje más Relajado En realidad Porque lo que se hizo Se acortó De lo que es La relación original La tercera y la cuarta Y se puso una quinta Un poquito más larga Que la cuarta Entonces El auto es mucho Más elástico A la hora de andar Claro No tiene que ir Tan envueltado Cuando va a altas velocidades Digamos Igual Lleva su vuelta O sea A mi me está llegando En quinta A 6500 vueltas Que es aproximadamente 170 Eso Obviamente No tiene que haber Mucho viento De frente Porque tengamos presente Que tenemos un motorcito Que no llega A los 1000 centímetros Cúbicos En realidad Son 836 Que tiene de cilindrada El auto Como que Aparte va bien Aparte va bien Contrapesado Digamos Porque vos sos Una persona De generosas dimensiones Y bueno Estamos hablando Que tiene un lastre Ya del conductor Solo de 140 kilos Está bien Pero a ver Ayuda también Ayuda también A sostener al auto En la ruta Digamos El hecho de que esté Con una carga Digamos importante O sea Es como si fueran Dos personas Más o menos Pero me refiero Que es importante Para el auto Sentirse afirmado Porque es una Cascarita chiquita Digamos Sí, sí Teniendo en cuenta Que tiene un motor atrás Y adelante el auto El único peso Que tiene Es solamente El tanque de nafta Y la batería Después sí Sería muy liviano Para la velocidad Que desarrolla Si no uno No haría una Una carrocería Con una toma Algo Que lo sostenga Adelante Y si va Muy liviano Se pone inestable Ahora Cuando Andás en la calle ¿Te ha tocado Hacer de Cazabobos Con el Con el Fitito? Sí Muchas veces Muchas veces Se quedan sorprendidos O sea Es más No creen Que tiene El motor Que tiene Todos piensan Que tiene un FIA1 O un FIRE Y bueno A la larga Termino En algún lado Levantando La tapa del motor Para que vean Que es un FIA 600 O sea Que no tiene Ninguna cosa rara Obviamente Es preparado Pero es un FIA 600 Claro Ahora ¿Cuántas veces Has ido A algún lugar A una estación de servicio O a un asado O a un encuentro O en la calle mismo ¿Cuántas veces Te dijeron ¿Lo vendés? Muchas Muchas veces Me dicen ¿Qué precio tiene? O no tiene precio O sea Es algo Algo sentimental Algo que Que yo Lo vi Como te decía Me enamoré Después tiene una historia Muy linda Que ahora Te la voy a contar Después del auto Algo emotivo Que cuando lo compré Me enteré Y bueno Entonces Me une Una pasión al auto Que bueno Es como yo siempre digo Los fierros Tienen alma Y yo sé Como Como comunicarme Con esa alma De ese fierro Es decir Es decir Que vos Esta historia Que tenía el vehículo De cuidado De hacerle Todo lo que había Que hacerle Vos la continuaste Con un estilo Diferente Para cuidar el vehículo O sea ¿Quién era Y cómo cuidaba El vehículo Antiguamente? Bueno El auto Como te contaba En un principio Estaba en Rosario Se lo vi publicado Lo vi Me encantó Fuimos con mi hijo Mi hijo A pesar Que bueno Tiene 30 años Conoce Terriblemente Las líneas De 600 Sabe cuando Tiene Alguna autoparte Cambiada Cambiada O lo que fuese Y bueno Es más Se dedica A eso El tren Para hacer Muchas restauraciones Para dejarlo Casi Al nivel original Respecto a las soldaduras Todo lo que llega Entonces lo conoce bien Cuando lo ve Me dice Pa Ese auto No tiene Ninguna autoparte Cambiada Está espectacular Viajamos a Rosario Encontramos A la dueña Del auto Nos pusimos En contacto Y bueno Y ahí nos empieza A contar la historia De que el auto Era de la mamá Que lo compró Cero kilómetros Y que Bueno Que cuando la mamá Se enferma Que eso fue Lo que más Me llegó al corazón La madre enferma En la cama La mandaba a ella A la cochera A poner en marcha El 600 O sea Cuando me cuenta eso Y te lo estoy contando Ahora vos Me eriza la piel Es como que Siento ese contacto De esa persona Que no conocí Mandando a la hija A poner en marcha El 600 O sea Se ve que era una persona Que también Sentía de que el auto Tenía alma ¿Sí? Y bueno Por eso vengo a ser El segundo dueño Del auto Y prometí No solo a la hija Si no me lo prometí De mismo Respetar La originalidad Estética del auto Obviamente La parte mecánica No No me convencía El rendimiento Original Final del 600 ¿No? Claro Pero hace el hecho De mantener el vehículo Tal cual era Con las modificaciones Lógicas de estos tiempos Exactamente Y bueno Te redondeo la historia Contando que cuando Lo traigo a casa Lo estoy limpiando Lo estoy aspirando Y me aparece Un aro Un aro Un aro de oreja Sí De mujer Y bueno Relacioné eso Con que Había una señal O sea Que este aro Lo llevo guardado En el auto Ahí en el Es el único lugar Porque no tiene Guantera De 600 En el cenicero Como Como yendo acá Hay parte De esta persona Que tuvo el auto Y sigue estando ¿Sí? O sea Me acompaña A todos lados Muy bien Muy bien La verdad Una historia emocionante A ver Al cual decís vos Los vehículos tienen alma También tu hijo Modifica autos Pero también tiene Un Fiat 600 Me comentabas Sí Sí Mi hijo tiene Otro estilo de auto Tiene un Fiat 600 Réplica Avar 850 TC Es un Lo hicimos en base Un Fiat 600 1970 Y mecánicamente Está Casi Como el que tengo yo En el sentido Tiene los mismos fierros Cambia Ciertas cosas Que bueno Tiene el radio de la delante Ya tiene Correa de distribución Desde cadena Se le puso un kit Que se trajo de afuera Que es donde usaban Los Avar O sea Se hizo lo más Cercano A los Avar De la época Se hizo todo acá En el taller nuestro Y bueno Él también lo usa Como vehículo de él Viaja Prácticamente Cada 15 días A Ramallo Que tiene la novia ahí Así que precisamente Está siempre arriba De la ruta Es un auto De que lo armamos Ya tiene 45.000 kilómetros Muy bien Muy bien Entonces bueno Felicitaciones Vos sos de la ciudad De San Miguel Estamos cerca Dentro de todo En zona oeste Sí, sí Yo estoy en San Miguel Soy nacido acá en San Miguel Mi padre fue nacido También en San Miguel Y bueno Y acá nos conocen todos Y siempre relacionándonos Con los fierros Muy bien Muy bien Bueno Juan Carlos Muchísimas gracias Por desaznarnos En lo que tiene que ver Con esta preparación Que tiene tu Fiat 600 Que generó sensaciones La verdad Es admirable La parte mecánica Que tiene La parte estética De cómo está el vehículo Y se entiende perfectamente La historia De por qué lo cuidás Cómo lo cuidás Además Te puedo decir Que en esto Que tiene que ver Con los Fiat 600 Uno puede decir Lo sacó del original Y no Lo mejoraste Estás mejor en la ruta Estás mejor en la calle Y te das un gusto También de andar En un auto Que es picante Digamos Sí, sí Podríamos decir Que está a la par De cualquier auto De los nuevos Por ahí un poquitito más En algunos casos Y bueno Me llena de satisfacción Andar en el auto Que te toquen bocinas Que te saludes Bueno Lo hace Al video este Que se realizó Ya es mucho más Todavía Porque ahora me piden Sacarme una foto Me preguntan Si soy yo O sea Se hizo un poquito Más grande Y todo Pero bueno Seguimos ¿Cómo te enteraste vos De el video? ¿Cómo fue El primer contacto? ¿Te dijiste Cómo me filmaron? Bueno Yo estaba el lunes A la mañana Desayunando Y tipo Más o menos 9 de la mañana Me llega Un mensaje De un amigo ¿Qué? ¿Cuancho ¿Este sos vos? Sí, sí Conozco La camioneta Porque estuve un rato Atrás de la camioneta Después Este Viajando Por el tema del viento Había mucho Viento de frente Eso no había aclarado Entonces después Me metí atrás De la chata Porque el viento No es insoportable Por eso también Que cuando Este muchacho Ya lo paso Este Me vuelvo de vuelta atrás Porque es insostenible Llevarlo con el viento Cada día Claro Entonces me guardo Atrás de la camioneta Y bueno Y veo las motos Que es donde arranca El video Y digo ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Dije En ningún momento Me había dado cuenta Que me estaban filmando Pero bueno Este Se ve que Como decíamos En un comienzo Lo sorprendí Claro Pero ¿Cómo llegó el video a vos? ¿Te lo mandó alguien? ¿Te preguntó? Me lo mandó Me lo mandó un amigo Y me preguntó Si era yo Y me dice Sí, sí Y me dice Bueno Estás en todos lados Me dice Y una Bueno Después sí Era el teléfono Este Hasta bueno Hasta el día de hoy Sigue sonando Me siguen preguntando Pero una cosa En la calle En la calle Me paran Me preguntan Me ha parado Incluso La policía Que yo pensé Que era para un control No Y era para preguntarme Si era del video Mirá vos Mirá vos Bueno Agradezco Aparte Es muy difícil Cuando se viraliza un video Saber de dónde es A ver si aparecen los datos Y todo Te agradezco Que te hayas comunicado Con el galpón del rastrojero O sea Si no era por vos Era muy difícil Encontrar Quién era el muchacho El muchacho del fitito No El agradecido soy yo Porque bueno Doy un poco a conocer Las cosas que hacemos Este También En cierta forma Saludar a los muchachos De la RAN Porque si no hubiese sido Por ellos No estamos hablando ninguno Claro No tendríamos que olvidar De ellos Porque la verdad Que lo que hicieron Filmaron Y se sorprendieron Fueron ellos O sea Yo de hecho Tenía Este El auto ahí Pero después Ellos hicieron todo Así que no los conozco Les mandaría Si por ahí Escúchan O ven el video tuyo Este Un saludo Y bueno Algún día Juntarnos todos A comer un asado El día que se pueda Y contar la anécdota Ahí está Ahí está Ellos también fueron Los percusores De todo esto Claro Porque aparte Se ríen mucho Aparte Ellos se reían O sea Admirados De lo que era El CES 600 Por eso le llamó Mucho la atención Bueno Lo compartieron Y bueno Después Las redes sociales Hacen Hacen lo suyo Agradezco Que te hayas Nuevamente Agradezco Que te hayas Contactado Con nosotros Y la verdad Es un orgullo Para mí Contarte dentro De las producciones Que tenemos En el galpón Del rastrojero Bueno Muchísimas gracias Y cuando Cuando vi el video Como yo Estaba suscrito Al canal Enseguida lo vi Lo que había subido Y por eso Me puse Ah El galpón Del rastrojero Vos ya lo venías siguiendo Si Si Yo sigo muchos canales Así De vehículos Y bueno Incluso Yo tengo Para llamarlo Un canal Un par de videos Que he subido Y bueno Y también Este Tengo algunos seguidores No la cantidad De los del galpón Pero bueno Hay un par También de unos videitos Que he hecho Donde se muestra También el FIA 600 El Avar Y un par De banqueos Del Del auto mío Bueno Bueno Juan Carlos Muchísimas gracias Por este contacto Te felicito Por la máquina Y bueno Y a disfrutar De los fierros Que como decís vos Tienen alma Bueno Muchas gracias Quiero mandar un saludo A toda tu audiencia Y bueno Y felicitarte Porque veo que todo lo que haces Es excelente Tenés lindas notas Lindos vehículos Y bueno Esto Nos deja recordar Aquellos vehículos Que pasaron por nuestra historia E incluso Para algunos Que ni siquiera lo vieron Que lo puedan conocer Ahí está Ahí está Hoy primero de mayo Se cumple En este momento Disculpa Me está pasando Un rastrojerito Frontal Cargado con madera O sea Está trabajando En el día del trabajador Acá Acaba de pasar Justo Mirá Mirá que justo Iba a ser el cierre Y yo diciendo Justo hoy Primero de mayo Se cumple Algo tiene que ver Algo tiene que ver Aparte A ver Los rastrojeros Como digo yo Son como los japoneses Están por todos lados Pero a lo que voy Es que Hoy primero de mayo Se cumplen 69 años De la presentación En sociedad Del rastrojero Un vehículo De diseño Y construcción Nacional Que ha ganado El corazón De muchos argentinos Y que ha alimentado A muchas familias Hoy 69 años Así que en el día Del trabajador Te deseo Un muy feliz día Que la pasen bien Igualmente para vos Un abrazo a todos Hola gente Que tal A pedido de todos Que pidieron ver El Fiat 600 Hoy le vamos a hacer Un pequeño recorrido Del auto Mostrando sobre todo El motor Que me pidieron Que querían ver Un poquito más Así que bueno No acostumbramos A hacer este tipo De videos Pero para los que Se quedaron con ganas De ver el motor O que les explique Un poquito lo que tiene Acá vamos a empezar A hacerlo Bueno Como pueden ver Es un motor Original de Fiat 600 E Este motor Obviamente Tiene una preparación Tiene una Leva Balestrini Tiene una Tapa De Fiat 127 Que si Lo pueden comparar Es como si fuese La del Fiat 600 S Tiene también Correa de distribución Se le ha sacado La cadena Y se le puso Un kit de correa Escapes Es de caño Silen Acero inoxidable Un carburador TLD De Fiat 1 O Duna Radiador de aluminio Radiador de aceite Y como pueden ver Este auto No tiene distribuidor Porque estamos Manejando el encendido Con una programable Ractec Con eso Manejamos Todo lo que es La parte de encendido Del motor Es un auto Que todavía No hemos banqueado Pero si banqueamos El otro Fiat 600 Y tiene la misma Mecánica que este Y El otro Fiat 600 Banqueó 61 caballos Calculamos que este Está un poquito más Por arriba de eso Como pudieron ver No tiene la paleta Del ventilador Sino tiene electro Y eso Ayuda un poquito más A la performance Del auto Acá ahora vamos a ver El interior El interior Bueno está hecho Totalmente en cuero Tiene un volante Sandrini Y un tablero Replica Ava Ahora lo vamos a poner En marcha Para que también puedan Escucharlo Bueno Tampoco no queremos Hacer mucho ruido Porque es temprano Así que bueno Por eso tampoco Muchas aceleradas Nos hemos dado Igual ya lo escucharon En la ruta Y una cosita más Que les agrego También tiene una entrada De aire Que va directamente Al filtro O sea Funcionaría como Un Rallmeyer Como tienen las motos En las trompas Esto ayuda también A la performance De entrar aire fresco En lo que sería En la ruta ¿No es cierto? Así que bueno Espero que les haya gustado Y hasta otro momento ¿Quién es causante Que piden boludeces ahora? Ustedes Con el galpón Rastrabajero Dele en manija No más Dele en manija Después Un par de años más Va a ser más barato Comprar un Ferrari Que ve Comprar un rastrabajero Dele en manija Dele en mar